El encanto entre dos personas pareciera ser algo enigmático, sin embargo, no lo es. Los expertos aseguran que la gente se atrae, se repela o se ignora por razones científicas. Así que, por si no lo sabías, estos son algunos datos curiosos sobre la atracción entre dos personas. Para empezar, hablemos del amor a primera vista. Y es que muchas personas aseguran que lo que más les gusta de su pareja son los ojos. Pues resulta que esto va más allá del color o el tipo de mirada. Esto se debe a algo llamado el anillo limbal. En pocas palabras, es el anillo que separa el iris de la parte blanca del ojo. Según investigaciones, la gente se siente más atraída a personas que tienen estos anillos más marcados que los demás. Esto más que una cuestión estética, es un reflejo de buena salud. ¡Cómo la ven! Otro factor para la afección entre dos personas, aunque no lo creas, tiene que ver con la edad de tus padres. Y es que varios estudios han demostrado que individuos con padres jóvenes se sienten atraídos por gente de la misma edad o más jóvenes. Mientras que las personas de padres mayores buscan relaciones con los y las que les llevan varios años. Otra cosa que hace que encontremos a nuestros prospectos irresistibles es el color rojo, ya que lo relacionamos con vertibilidad. Por otro lado, hay quienes afirman que las personas que visten con este color se hacen ver más seguros de sí mismos. Pero aguas, porque según los científicos, aquellos que utilizan el rojo tienden a estar más interesados en sexo casual que en relaciones a largo plazo. Y finalmente está la regla de los 30 segundos, que afirma que... La primera impresión es la que cuenta. Así que la próxima vez que te topes con alguien que te guste, piensa que solo toma medio minuto a ver si serán felices. Para siempre. Por si no lo sabías, yo soy Chant. Sí, pero a ver, también luego nos equivocamos con las primeras impresiones. A veces creemos algo por pura vista y no es eso. No, bueno, pero te puede gustar, no te deja de gustar. Te atrajo eso y ya después, ya por la forma de la persona, pues ya no encaja. Pero sí es la química de los 30 segundos, ¿no? O al revés, o igual no le haces mucho caso al principio y luego lo empiezas a conocer más y es como... Ay, no te había olido tanto. Oye, y esa piel tan suave. Y entonces ya se desarrolla ahí el feeling, ¿no? No, yo la primera vez que vi a mi marido, el que hoy en día es mi marido, yo lo vi y dije, ese me gusta, porque me gustan los dientones. ¿Pero dónde lo viste? Se rió arriba del escenario. Eso también hace mucho, ¿estás de acuerdo que encima del escenario... El escenario viste. Pero pues fue esto. No, pero me encantó su cara, dije, ese bajista, lástima que esté tan chiquito. Pero ya después me valió... ¿Cuál chiquito se está muy grandote? No, no salto. Y no vamos a contar nada más. Pero chiquito para mí... Lo que nos dijiste el otro día. Vamos a lo que sigue, Mauricito. Vamos a decir cuándo fue el funky funky. ¿Por qué no? Sí, ahora en cuenta. No, ahora en cuenta. ¿Cuánto te hace tardar? Me tardé, híjole... No me acuerdo cuándo... No, sí, porque él se tenía que ir, entonces nomás me frajó en el carro. ¿Ese día? Sí, y nomás sentí el camarón. Ahí empezó... ¡Guérate! ¡Ah! Camarón nunca olvidó el camarón. Y se durmió el camarón. Y él y Sandra se quedan en todo el programa. Camarón que hace dormir y se le lleva la corriente. 8.46, continuamos con más. Esto es Sale el Sol. Sale el Sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!